Bien gente, vamos con que Telegram quiere usar su número de teléfono para enviar códigos únicos Y esta pues no es una gran idea Telegram es una de las aplicaciones de chat más populares que existen Y en su forma actual es mucho más que un simple servicio de mensajería Telegram es una especie de red social que vive dentro de una aplicación de mensajería Y sigue agregando funciones nuevas e interesantes de vez en cuando Recientemente agregó Telegram Premium Que permite a los usuarios acceder a aún más cosas Pero lo malo es que es de paga Bueno, Telegram quiere brindarte un camino para tener Telegram Premium gratis Si estás dispuesto a hacer algunos compromisos incómodos Telegram está implementando un programa en algunos países para ofrecer a los usuarios Suscripciones Premium gratuitas Todo lo que necesitas hacer es prestar tu número de teléfono a Telegram No en el sentido literal Sino más o menos así A cambio de un código transferible para usar Telegram Premium Telegram quiere usar su número de teléfono como retransmisión OTP Telegram usará su número de teléfono para enviar códigos de contraseña de un solo uso A los usuarios que los requieran Actualmente Telegram envía códigos OTP mediante proveedores de servicios OTP Por lo que, en teoría, el simple hecho de usar los números de teléfono de las personas Le ahorrará mucho dinero a la empresa Y, al mismo tiempo, les dará algo a cambio Un beneficio mutuo para todos, ¿verdad? No exactamente Telegram dice que sólo enviará hasta 150 mensajes de texto por mes desde su teléfono Y la suscripción gratuita a Telegram Premium se otorgará sólo después de alcanzar una cuota de mensajes de texto enviados cada mes Sin embargo, enviar estos mensajes puede generar cargos por parte de su proveedor Incluso si tiene un plan de teléfono celular con mensajes de texto SMS ilimitados Telegram puede enviar mensajes a algunos números extranjeros Lo que generaría cargos para algunas personas Dependiendo del país en el que viva o del operador que tenga En realidad podría ser más barato pagar sólo Telegram Premium Después de todo, cuesta alrededor de 4,99 dólares por mes Todo esto sin entrar en la posible pesadilla de privacidad en la que te enfrentarías Si prestas tu número para enviar mensajes a extraños Lo que parece especialmente malo Teniendo en cuenta que Telegram a menudo se comercializa como un servicio de mensajería más privado Si bien tienes la opción de hacer esto Definitivamente no lo recomendamos Además, tal vez te gustaría probar Signal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!